Mi lengua quiere, quiere pintar tu cuerpo Mi cuerpo quiere sentir todo tu cuerpo No busco nada serio, nada sincero Yo solo quiero disfrutarte bien Vas controlando, derritiendo los cielos Vas seduciendo mis instintos, mis razones El fuego ardiente siempre fue tu veneno Y tu veneno, tu color de piel Todas las sensaciones las sentirás conmigo No te equivoques, no estoy contigo Háte la huella, juntemos nuestras almas Recorre tu cabeza A los pies Tus movimientos a mis interacciones Me va alterando todas mis emociones Vas consiguiendo que me vaya contigo Y con tu boca yo te digo Tengo que hacer, me voy contigo Si te vienes conmigo Soy el misterio de un pecado conocido Ahora lo sabes, arderás junto conmigo Soy esa fuerza que hipnotiza Te atrape todas las sensaciones Las sentirás contigo No te equivoques, no estoy contigo No te equivoques, no te equivoques, no estoy contigo O sea, glory Con menos ropa tu piel, tu mejor vestido Sé que provoca, te cautiva en mis latidos Y por tus piernas dibujé nuestro destino Sientes ritmos y lo ensucias, hazlo bien Te vas mojando con la lluvia de estrellas Voy respirando, tu calor desespera Tu inocencia no existe conmigo Inofensivo, agresivo a la vez Todas las sensaciones Las sentirás conmigo, no te equivoques No estoy contigo, date la vuelta Juntemos nuestras almas, recorreré tu cabeza a los pies Juntemos nuestras almas, recorreré tu cabeza a los pies